La existencia de mecheros en la comunidad Bella Unión de Napo del Cantón Joya de los Hachas causa contaminación al medio ambiente. Los principales afectados de esto son los moradores del sector. Nosotros aquí no somos tomados en cuenta con proyectos de la CTA, el gobierno no nos apoyan como comunidades, ni a la provincia orellana, porque verdaderamente se ve lo que está acá pasando, pero somos olvidados, no nos toman en cuenta con proyectos que son lo más importante, el agua que hemos pedido, tenemos un proyecto alcantarillado, un proyecto también de unos coliseos para de esa manera vivir mejor en esta tierra. Como les digo, nosotros no estamos en contra de que saquen el petróleo, sino que así como sacan también seamos atendidos, de que ya no contaminen más con los mecheros, pero hasta aquí caso omiso, porque no han hecho nada las compañías petroleras, igual siguen con los mecheros, porque no solo en esta plataforma, como les digo, también hay más abajo de que es de mi comunidad mismo las plataformas que están con los mecheros. Aquí en total son seis plataformas, aquí es la 198, acá está la 148, la 146, la 300, la 380 y la 390. Por la situación y bajo la solicitud de los moradores tiempo atrás al Ministerio de Ambiente y a Petroecuador, representantes de las dos instituciones realizaron una visita y palparon la realidad que viven por la contaminación y las afectaciones a los cultivos agrícolas que es de lo que vive la población. A raíz de esta visita esperan tener una respuesta positiva y la única en este caso sería la eliminación de los mecheros. Con imágenes de Erick Lemos, Viviana Chica, TVNet Noticias.